Hola, soy Sofía y te invito a conocer más del software Kodak Capture Pro, con el que podrás convertir fácilmente altos volúmenes de documentos en datos que tu empresa podrá utilizar de manera inmediata. Capture Pro es el software de captura de información perfecto para potenciar el rendimiento empresarial. Convierte de manera ágil y precisa datos valiosos que se encuentran en lotes de documentos e imágenes, ayudando a las empresas a aprovechar al máximo su potencial. Estas son cinco razones para implementar Capture Pro en tu organización. Captura masiva de información centralizada. Puedes procesar grandes volúmenes de documentos físicos en una sola computadora y con un solo escáner. Además, permite tener una visión general de todos esos documentos y manipular las excepciones o los errores que puedan surgir desde la misma computadora. Implementa los documentos de manera automática. Trabaja con documentos que ya fueron digitalizados previamente. Puedes autoimportar información a esos documentos y realizar cambios desde una sola computadora. Ideal para captura de documentos estructurados. Procesa documentos con las mismas características. Esto incluye OCR zonal, reconocimiento de códigos de barras, incluidos QR codes. Capture Pro cuenta con un procesador de códigos de barras que lo hace excelente para esta tarea. Incluso, puedes desestructurar los QR codes para generar índices independientes y ubicar la información de manera más sencilla. Fácil integración con diversas bases de datos. Automatiza procesos para llenar campos a una base de datos. También es posible realizar consultas. Solución multimarca. Puede conectarse con cualquier escáner y exportar información a otros gestores de información. Pon a prueba esta poderosa herramienta. En este link, puedes solicitar una asesoría. Mantente pendiente porque más adelante tendremos más novedades sobre este producto. Y aquí finalizamos el review de Kodak Capture Pro. Espero que te haya gustado y nos encontramos en el próximo video. Nos vemos.